El tiempo de Dios es perfecto, y estás exactamente donde necesitas estar. A veces, podemos sentirnos impacientes o inseguros acerca de nuestras circunstancias actuales, preguntándonos por qué las cosas no están sucediendo según nuestros planes. Pero Dios ve el panorama completo. En su infinita sabiduría, Dios orquesta cada detalle de nuestras vidas. Él conoce el momento adecuado para que las cosas se desarrollen, y trabaja todas las cosas juntas para nuestro bien, incluso cuando no podemos verlo. Él está trabajando detrás de escena, alineando circunstancias, abriendo puertas y preparándonos para lo que está por venir. Cuando confiamos en el tiempo de Dios, podemos encontrar paz y satisfacción en el momento presente. Podemos estar seguros de que tiene un propósito y un plan para nuestras vidas. Al buscar su guía y rendirnos a su voluntad, Él nos guiará por el camino correcto y dirigirá nuestros pasos. Recuerda, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Así que, en lugar de esforzarnos o desanimarnos, abracemos el viaje, sabiendo que Dios está usando cada temporada y cada experiencia para moldearnos y cumplir sus propósitos. Confía en su fidelidad. No te apoyes en tu propio entendimiento, y cree que estás justo donde necesitas estar. Él tiene cosas increíbles reservadas para tu vida. Amén. Deja un amén si estás de acuerdo, y envía esto a alguien que necesite escucharlo hoy. Amén.